¿Qué dices? Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú ¡Hey! Cucú, cucú 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 ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Cucú, cucú Cucú, cucú Chuchua, 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 guau, guau, guau Compañía, brazo extendido Chuchua, chuchua, chuchu, guau, 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 guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera La, 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 la